Hola, mi nombre es Blanca Hernández y tengo 19 años. Si Camino Seguro no hubiese existido para mí, creo que sería una etapa difícil de mi vida ya que mis padres no hubieran tenido la misma posibilidad que yo tuve con Camino Seguro. Estoy trabajando como asistente de un perforador de concreto, de losa y muro. Este es un trabajo por días cuando realmente me necesitan. En realidad es un trabajo duro y aunque muchas veces la sociedad piensa que ese trabajo no es para mujeres, pero las mujeres pues podemos. Yo hago un gran esfuerzo, pero realmente cada día aprendo sobre mi carrera y la verdad me gusta mucho trabajar. Estudio bachillerato industrial y perito en dibujo de construcción. El otro año, en 2023, tengo en mi meta poder ingresar a la universidad estudiando arquitectura. Y de próximo paso me están ayudando con el proceso de admisión de la universidad. Mi vida dentro de 5 años me veo graduada de arquitecta, que es lo que más quiero, con mi familia estable, ya que como mencioné anteriormente son mi prioridad y quisiera tenerlos mejor. De verdad que a veces no hay palabras para expresar el agradecimiento que uno siente a esas personas que dedican no solo aporte económicamente, sino su tiempo de dedicarnos a nosotros. Entonces, gracias.